Reestablecemos contacto contigo, hecha la promesa, la estamos cumpliendo ahora. Adri, Chiquirinas, exactamente, estamos con Gonzalo Ferreira, Vicepresidente del Sindicato Médico. En parte por lo que ustedes también estaban diciendo recién, mañana hay una reunión importante de presidencia, y también hay intenciones que tienen que ver con cuidar a la población, y con mejorar de alguna manera todo lo que está pasando, o por lo menos acelerar algunos procesos. Gracias Gonzalo por estos minutos, primero que nada. Lo hablábamos recién fuera del micrófono, yo te decía, o sea, hay un reclamo, ¿cuál es la vía o cuál es la posición en este caso del Sindicato Médico dentro de todo este esquema de lo que está pasando? Gracias también por eso. Bueno, muchas gracias por permitirnos decir algunas cosas, ¿no? En realidad no viene por el lado de reclamo, son posiciones que a veces escuchamos que los médicos somos los responsables de testear a la población, cosa que es verdad, pero necesitamos las herramientas como para tener claro qué pacientes tenemos que hacerles el test. Si bien hoy el test está dentro de lo que llamamos el PIAS, que los prestadores de salud lo pueden pedir, el médico de a pie, el que va a domicilio, no le queda tan claro qué médicos sí, qué médicos no. Y eso un poco por la realidad que tenemos hoy en cuanto a la capacidad de testear que tenemos, que cada vez es mejor, o sea, venimos mejorando, pero tampoco podemos a todos los que tienen síntomas de gripe hacerles un test, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos criterios claros y que no dependan, como está pasando de la dirección técnica de cada institución, a ver a quién testeamos y a quién no. Bueno, viene un poco por ahí la reunión de mañana, la idea es aunar esfuerzos, como venimos intentando hacerlo desde un principio, a veces se malinterpretan las cosas porque habla el sindicato médico y parece que estamos reclamando, pero lo que estamos intentando es colaborar, intentar hacer las cosas lo mejor posible, acá esto es entre todos, dejando de lado la diferencia, y me parece que ese es uno de los mensajes que queremos dar. ¿Cuál sería el escenario posible e ideal al mismo tiempo a la hora de realizar estos test, como vos venís diciendo? ¿Digo posible? Claro, lo ideal es que nos estuviera sobrando los test, pero la realidad mundial no te deja que eso sea así, ¿no? Tenemos muchos avances con el hecho de que este arreglo que se ha hecho entre la universidad, el Instituto Pasteur, para poder hacerlos acá en Uruguay, y que esos goles uruguayos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir a poder ir haciéndolo mejor. A medida que eso pase, vamos a llegar al objetivo que es testear para todos. Pero a su misma vez hoy en día tenemos capacidad de testear, tenemos un volumen de test, pero tampoco podemos hacer hoy día salir indiscriminadamente a hacer test, porque, o sea, tenemos la particularidad de que tenemos que, o sea, el paciente que ingresa, a ese lo tenés que testear, por ejemplo, ¿no? El personal de salud que tiene síntomas, a ese lo tenés que testear, ¿no? Entonces, la disyuntiva está, o sea, todo paciente con gripe lo vamos a testear. Entonces, hoy día, con la capacidad que tenemos, tenemos que discutir qué pacientes testeamos y qué pacientes no. Y eso es un poco, eso se va a testear, se va... O sea, es una discusión que se va a dar mañana. Exacto. Que ya está en el tapete, ¿no? Pero viene por ahí la cosa. Pensando en esta cantidad. Digo porque está bueno y porque la gente habla mucho y a veces también se malinterpreta o no se termina de entender. Exacto. O sea, no es una cuestión de que haya o no haya cantidad de test o cantidad de reactivos, sino de tomar una decisión en conjunto de a quién se le hace y a quién no. Eso por un lado, como vos bien decís. Digo, pero no falta. Pero hay otras cosas más también, ¿no? Porque está el tema de los hisopos, está el tema de la técnica, o sea, de la logística para sacar esas muestras, ¿no? ¿Quién es en el tema de los hisopos? Digo, ¿para qué? Los hisopos son los palitos, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante? Que tienen que ser adecuados. Y aparte, cómo se hace la técnica también, no es este, vengo, te meto el palito y ya está, ¿no? O sea, tiene toda una técnica porque eso, para validarlo, tiene distintos pasos que cumplir, ¿no? Y además de todas las medidas de seguridad que tenés que tener para hacerlo, tenés que tener equipo que se especialice en eso, y un poco viene por ahí esa parte. O sea, pasando raya está bueno lo que estás diciendo, porque está bueno también que la gente sepa que no hay una cuestión, como se dijo, ¿viste? El fin de semana también se malinterpretaron las palabras de Álvaro Adelio. Claro, o sea, hay mucho pandemonio en esto, que está bien, está muy bueno preocuparse, ¿no? Pero no llegar al punto de que esto nos saque de las casillas, ¿no? Hoy tenemos mucha gente en los domicilios, viendo la televisión, viendo los informativos, esto está generando mucha ansiedad en la población, y un poco nosotros lo que tenemos que hacer es transmitirle la tranquilidad, pensamos que las cosas se están haciendo bien, de repente no es el ideal que de repente en un principio queríamos que cuarentena, o sea, cuarentena obligatoria. Bueno, eso no lo podemos hacer por las razones, digo, que son de conocimiento de todo, ¿no? Hay gente que necesita el día para vivir para el otro día, o sea, trabajar ese día, ¿no? Entonces esas cosas como que te limitan un poco. Entonces como sindicato médico ya no se pide más, o sea, en las reuniones no se pide más. Y yo te lo voy a pedir siempre como sindicato médico, pero digo, en realidad entiendo las limitaciones del caso, y nosotros que miramos el aspecto salud, y que es de presidencia y gobierno, no miran solamente el árbol, miran el bosque. Entonces, digo, cada uno grime sus razones, ¿no? Sí, con los conocimientos que tiene sobre el... Exacto, creo que viene por ahí el tema, ¿no? Aquí lo que seguro está es que nosotros estamos para colaborar, eso, digo, como médico y como uruguayo, ¿no? Porque esto no es Nacional Peñarol, esto es Uruguay-Uruguay, hablando en términos futbolísticos. Y por ahora venimos en ese tonde aguantando la jugada, tocándolo para el costado, no nos estamos contagiando tanto, o sea, todo te indica que no venimos haciendo las cosas mal, o sea que en realidad tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir colaborando, y bueno, esa es la idea, ¿no? Estamos con el que date en casa, ¿verdad? Exacto. Esta semana puede ser la más compleja ya para cerrar. Esta semana no es compleja, esta semana es crucial. ¿Está? Porque... ¿Se marca hoy? Claro. Tenemos lugares del país donde el virus no ha llegado todavía. Sabemos que la población que ha afectado es mayormente, digo, de poderes adquisitivos altos, pero el virus hoy en día está circulando, o sea que está en la población general. Tenemos que intentar que esa meseta siga en ese curso para que no ataque a otras poblaciones que son más vulnerables todavía para esto, ¿no? Y bueno, y esto se basa en las estrategias que logremos, y entre todos, digo, esto no se hace de un lugar solo, porque a mí me puede decir, quedate en casa, pero si yo no quiero quedarme en casa, digo, por más que me lo digan, entonces se trata de concientizar y por qué tenés que quedarme en tu casa. De repente capaz que no por vos, porque sos un tipo, de repente tenés menos chance de contraer esta enfermedad, pero de repente, yo qué sé, por tu padre, por tu abuelo, ¿me entendés? Por tu tío, pero sabemos que también afecta a personas sanas, ¿no? Entonces hay que tener esa real conciencia de lo que estamos enfrentando, ¿no? Tomarlo como nación, vamos a decir. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor. Nos vamos arriba a la reunión de mañana, vamos a estar todos atentos. Vale. A ver cómo se desarrolla. Nosotros también, muchas gracias. Chiquilinas, chau, las quiero apaladas. Nos vemos mañana, si te parece. Chau, andá a buscar hisopos por ahí, Daro, a ver si conseguir que alguien nos haga una entrega de hisopos. No se amaran, no se guarda nada, no se guarda nada. No son los cotonetes igual, aclaré. Estuviste muy bien. Y no son los cotonetes, por favor. Chau. Cuidate.